¿Nicasio? Nah, ¿cómo vas a dormir con las interesantísimas historias que te cuento? Pero como tú eres un loro poco instruido, tendré que contarte algunas cosas más, porque claro, tú no has ido a la escuela, ¿verdad? Lástima. Ahora, habrías disfrutado mil veces mil con las cosas que vas aprendiendo. Habrías, creo yo, podido llegar a ser cantante de ópera, por ejemplo, o poeta, o quizás, si me apuras, escritor de relatos de animales. Porque tú eres una criatura muy avispada y con una gran voluntad de aprender. Y eso, eso vale mucho, Nicasio. ¡Mucho! Pero, te he contado, te he contado que entre los humanos ha habido muchas civilizaciones. Civilizaciones, para que me entiendas, son como pueblos juntos, pero en grande. ¿Y que esas civilizaciones nos han ayudado a dar saltos de gigante? Por ejemplo, los egipcios. Esos vivían, los antiguos, quiero decir, esos vivían en un gran país africano, atravesado por un caudaloso río, el Nilo. Hacían grandes templos, pirámides, templos gigantescos. Y tenían unos reyes que se llamaban faraones, Nicasio, faraones. Pero lo más interesante para mí eran los jeroglíficos. Los jeroglíficos eran como libros, pero nada del A, E, I, O, U. Nada, nada. Dibujos, animales, pájaros como tú, leones, panes, serpientes, mujeres, hombres y niños. Otro pueblo era el fenicio. Los fenicios eran los dueños del Mediterráneo. Los reyes del mar, Nicasio, reyes del mar. Eran muy parecidos a nosotros, los piratas, lo más parecido. Solo que ellos se ocupaban del comercio. Madera de cedro, metales, etc. No me hubiera importado ser fenicio. Juro que hubiera disfrutado con esa vida. Y están también los griegos. Los griegos, Nicasio. A ti te hubiera gustado vivir entre ellos. Un almirante que conocí y que se brindó a ofrecerme su amistad durante algún tiempo. Hasta que asalté por error un navío de su flota. Decía que Grecia era la cuna de la civilización. La cuna de la civilización. Había grandes poetas, pensadores, personas que pasaban meses, años, lustros, toda la vida alrededor de una simple idea, maquinando. Demasiado para un pirata. ¿Cómo? ¿Vostezas, Nicasio? ¿Cómo vas a bostezar, por Dios, con lo que te estoy contando? Bueno, me parece que ya va siendo hora de buscar alguna vianda y echar comida al estómago. El sonido de mis tripas se está levantando por encima del de las olas. Pero antes, déjame que te hable de otro pueblo. ¡Roma! La gran Roma. Esos eran grandes en muchas cosas, Nicasio. Había poetas, pensadores, científicos. Había de todo. Roma. Grandes monumentos. Eran los dueños. Era un gran imperio, Nicasio. Un gran imperio. Y nada de cosas pequeñas, no. Gladiadores, teatros, todo. ¡A lo grande! ¡A lo grande! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.